¿Qué significa la obra? Homenaje a los caciques, a las cacicas y a los capitanejos que habitaron estas tierras y que compartieron sus tierras con el resto de la gente que quiso venir a la villa. Trabajamos por separado, separadas, Gabriela acá en la plaza y yo en mi taller, 40 días de trabajo. ¿Y la angustia de que se llegaban? Sí, mucha angustia porque era muy poco tiempo para una obra tan grande, lo sabíamos pero estábamos muy comprometidas. Están todos muy contentos y creo que eso va a ayudar a que la cuiden a la plaza y que permanezca en el tiempo así tan bonita como está.